qué tal amigos de beacuatics pues estamos en un nuevo vídeo en el cual pues hoy voy a enseñar cómo hacer un cultivo tubifex bueno pues el día de ayer adquirimos aún a un nuevo pececillo y para mí en lo particular me me fascinó mucho es un oscar está muy muy bonito la verdad que este me gustó muchísimo fue como amor a primera vista realmente está muy bonito yo creo que va a ser mi consentido aquí este pequeñito aún está pequeñito pero ya desde esta edad de este tamaño son muy muy voraces pueden ver la comparación en tamaño con con mi pez oranda que está muy pequeño bueno vamos al grano les quiero enseñar una una técnica petición de de mi amigo rick saludos espero que estés muy bien amigo este bien cuál era el tema que tú me habías pedido pues también en lo que es el cultivo de tu bifex y te pido una disculpa porque no tenía ahora sí ciertamente la cepa para iniciar un cultivo y pues hasta ahorita y ya la conseguí y pues estoy haciendo el vídeo justo para aclarar dudas bueno pues como es de saber si el tubifex es una pequeña lombriz semiacuática o acuática como la pueden denominar requiere de cierto grado de humedad o de agua aporta proteínas y grasas para los alevines se ha comprobado que el tubifex incluido en la dieta de los alevines aporta más más proteínas que lípidos bueno grasas lo cual da como resultado que los alevines crezcan en menor tiempo que con que con la artemia la artemia la utilizamos pues como bueno la utilizamos por el tamaño que tiene ya que es ideal para el tamaño de la boca de los alevines entonces por eso es que damos la 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 el naupio de artemia pero lo lo ideal la parte de la artemia sería incluir el tubifex en el caso de que quisiéramos criar alevines de alguna especie y como se dice alternando estos dos alimentos para lograr un óptimo desarrollo en los alevines bien que es lo que necesitamos para para cultivar el tubifex o esta lombriz de agua pues lo que necesitamos nosotros básicamente es tener tener una cepa con la cual iniciar el cultivo adquirir una cepa y dejarla por lo menos un día sin comer, sin nada de nada así como para que se purgue y estarle haciendo cambios constantes de agua porque el oxígeno se agota rápidamente en el caso de que la tengamos en pura agua pero ya en un cultivo va a ser necesario que poner un sustrato que puede ser arena de sílice arena de mar grava o en su defecto puede ser tierra pero de hoja de hoja seca de hojarasca por así decir yo aquí ya estoy preparando un pequeño cultivo lo primero que hice bueno me adelanté un poco pero voy a explicar lo que hice vamos a tomar un recipiente a preferencia de plástico que sea más extenso que alto yo aquí estoy haciendo como una reserva de una cepa no la voy a utilizar específicamente para un cultivo sino más bien para mantener la cepa y con este de acá voy a utilizarla para hacer ya el cultivo en sí entonces yo por eso utilicé esto pero lo ideal es hacer un cultivo a manera de que el contenedor donde los vamos a tener que sea más extenso o sea más largo y ancho que alto ¿por qué? porque lo que necesitamos aquí es espacio es extensión de espacio y no altura porque debemos recordar que necesitan oxígeno también una cierta concentración de oxígeno para que ellas puedan respirar entonces yo lo que estoy haciendo aquí pues es una reserva de mi cepa y esto como es pues enjuagamos enjuagamos bien la arena de sílice hasta que quede el agua clara, clara, clara y disponemos a escurrir el agua sobrante la vamos a enjuagar con agua corriente y después vamos a agarrar agua de alguno de los acuarios que tengamos ya maduros agarramos un poquito de agua y la agregamos a lo que es pues el contenido donde vamos a tener nuestras lombrices nuestro tubifex y de ello pues va a correr vamos a cuidar que no sea tanta el agua simplemente que se mantenga un nivel que cubra la arena que cubra la arena porque si ponemos agua además como está por acá no va a haber esa circulación de por si de por si la arena de sílice no tiene esa capacidad como de que circule bien el agua por bueno entre ella y genera gases entonces lo que vamos a hacer es estar moviendo un poquito ya sea con el dedo o con algún palito lo que sea vamos a estar moviendo el el sustrato para que para que no se acumule gas tóxico para las lombricitas tubifex ajá entonces eso sería lo ideal otra de las cosas sería poner pues ya les había mencionado arena de mar o ya sea grava igual para acuario o este la tierra de hojarasca que también da buenos resultados igual siempre con la misma característica de mantener el agua a un cierto nivel bueno esto es así es como vamos a iniciar un cultivo ahora que es lo que debemos tener en cuenta bueno en la mayoría de de los locales donde adquirimos nuestro tubifex ya sean acuarios o veterinarias o en el mercado hay vendedores que nos dicen que para mantener el tubifex simplemente hay que tenerlo con hielo y ya se va a mantener ahí pero no no es cierto eso es una mentira ya que el tubifex no 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 resiste tanto el frío ni resiste tanto temperaturas templadas lo ideal es mantenerlo a temperatura ambiente que se mantenga entre 20 19 grados centígrados es lo ideal ajá no vamos a poner nada de hielo nada de de calentador ni de oxigenador tampoco solamente así como ven esto así lo vamos a dejar y bueno pues se va a mantener ahí el cultivo ¿no? y hay que cuidar muy en cuenta su alimentación bueno ahora vamos a hablar de la alimentación en qué en qué se basa su alimentación podemos agregar leche en polvo podemos agregar este avena molida un poquito de levadura para pan o en su defecto podemos poner lo que agregarles perdón administrar lo que es alimento para peces bien molido o desperdicios de fruta ya sea cascada de plátano manzana lo que sea así como un cultivo de lombrices así nosotros podemos ponerle alimentos pero debemos tener en cuenta que la alimentación no va a ser tan frecuente al menos su alimentación se va a basar en una vez a la semana ajá en el caso de poner lo que es desperdicios de fruta verdura lo que sea y dos veces tres por semana o hasta tres en el caso de poner lo que es leche en polvo avena molida levadura ¿por qué? porque esto nos va a descomponer más rápido el agua y es lo que no queremos que se nos ensucie ¿esto para qué? para mantener la salud de las lombricitas del tubifex ya que si no ahora sí si no mantenemos esta cepa este cultivo sano de nada va a servir los peces van a estar mostrando serios problemas en la salud ¿por qué? porque el tubifex no está saludable entonces aquí parte mucho de que el tubifex esté sano ¿por qué? porque se va a ver reflejado en la salud de nuestros peces y en el crecimiento y desarrollo óptimo de ellos entonces vamos a tener mucho en cuenta eso los cambios de agua va a ser simplemente pues escurriendo el agua en así que se escurra un poquito el agua toda esa agua y la tiramos y volvemos a agregar agua del acuario ya ciclado no va a haber ningún problema más o menos esta actividad se va a realizar dos veces como para enjuagar lo que haya quedado y otra vez agarramos y escurrimos dos a tres veces ajá es lo ideal ya les había dicho en el caso de poner lo que son desperdicios de verdura de fruta solamente requieren de una vez a la semana pues el mantenimiento de cambiar un poco el agua y en el caso de utilizar alimentos como la avena molida levadura o leche en polvo pues se va a requerir de un mantenimiento o una limpieza de dos a tres veces por semana ahora hablemos de cómo recolectar pues simplemente vamos a tomar simplemente vamos a tomar una una coladera en la cual pues vamos a con una cuchara ya sé con una cuchara con los dedos vamos a poner una cantidad de arena porque ahí van a estar los tubis los tubifex vamos a agarrar así y la vamos a colocar vamos a colocar en en la coladera y lo que vamos a hacer pues va a ser pues simplemente como colar el agua para que se vaya el se vaya el agua con la arena y dejemos aquí los tubifex y a estos tubifex pues se los damos a los peces ahora cómo dárselos a los peces pues básicamente para dárselo a nuestros peces no crean que va a ser diario uy miren tenemos alevines ups ahorita los voy a recolectar ok bueno les explico rápido este la manera en que se les va a dar de comer a los a nuestros peces a nuestros alevines a nuestros alevines es muy diferente que a nuestros peces adultos a nuestros peces adultos les vamos a dar cerca de de dos a tres veces por semana ajá y a los alevines pues básicamente es una vez al día en lo que comprende su dieta normal ya sea eh alimento manufacturado o sea juela pele lo que les dé a sus alevines y por otro lado pues puede ser artemia o alguna papilla que ustedes quieran darle pues es lo que estaríamos aportando a su dieta normal bueno pues yo voy a seguir con este cultivo espero que haya aclarado algunas dudas si tienen otras dudas o quieren comentar acerca del video pues con mucho gusto pueden escribirme o dejarme algún mensaje en la página de facebook Gameview Aquatics o suscríbete a mi canal de youtube en donde podrás estar al pendiente de nuevos videos con temas de interés para ti el objetivo de esto es apoyarte en este hobby y que disfrutes plenamente de él bueno pues yo soy Alejandro Padilla servidor propietario de el proyecto View Aquatics quédate viendo los videos y visita la página en facebook esto es View Aquatics el mundo acuático a tu alcance nos vemos que tal amigos pues estamos aquí ya viendo los cultivos de tubifex en acción como habéis dicho estas son mis reservas de pues de la cepa que conseguí ahí las pueden ver lo que no me he percatado es de que necesitan cambios muy seguidos de agua es lo que habrá que considerar a la hora de tener un cultivo así en estas condiciones en las cuales pues no dispongamos o no lo quiéramos hacer en en la forma sucia utilizando la tierra de hojarasca pues utilizando nosotros aquí lo que es arena de sílice pues es un punto considerar que siempre hay que estar bueno frecuentemente hay que estar haciendo los cambios de agua porque necesitan oxígeno necesitan que estén bien bien oxigenadas y como pueden ver ahorita están como azules si en cambio las de acá pues no están azules si ven la diferencia es por ausencia bueno porque no tienen tanta concentración o inyección de oxígeno y acá abajo aquí tengo ya lo que es el cultivo en sí que estoy preparando bueno más bien que prepare para que vean igual tiene lo que es este una capa de una delgada capa de de arena le podemos verla a la mayoría y como pueden ver también se ensucia el agua muy muy rápido entonces hay que estar haciendo cambios de agua cambios de agua muy seguidos por lo mismo que necesitan oxigenación como el día de ayer hice este cultivo ya estaba como este como están los tubis de aquí azules también estaban azules y vean ahora a la hora del cambio ya están todos todas rojitas todas las lombrices están rojitas es como les digo por por la concentración de oxígeno que deben de tener un aporte continuo en oxígeno hay que estar considerando mucho los cambios frecuentes de agua para que tengan la misma concentración que pueden respirar y todo lo relativo a amigos espero que les sirva este video este pequeño tutorial que hago con mucho gusto para ustedes este el cultivo lleva ya cerca de 4 días y va funcionando muy bien obvio todavía no se ven los resultados al cabo de pues no sé tal vez sea un mes hasta dos meses mínimo dependiendo el tipo de alimentación bueno y hablando un poquito de alimentación sé que ya lo había mencionado en el video anterior pero cabe recalcarlo el tubifex se alimenta básicamente como ya les había dicho ya sea levadura de pan avena molida en lo que es o puede ser leche en polvo entre otros alimentos o también podemos darles desperdicios de fruta de verdura los trocitos que ven ahí son trocitos de lechuga pero igual ya habrá que cambiar el agua lo único que tengo que hacer para cambiar el agua pues es espantarlos un poco y se meten si ven ya que están adentro pero lo único que hago es es este hacer un declive y ya tengo aquí el agua que voy a cambiar y si es posible pues hacer un tipo como enjuague para para que tenga una una mejor limpieza en el caso de que nosotros demos lo que es leche en polvo habrá que hacer cambios más seguidos del agua porque se descompone con gran facilidad al igual que la avena molida también les podemos proporcionar lo que es alimento para peces en hojuela bien molida pero les digo este por su composición en el alimento habrá que estar haciendo cambios frecuentes del agua bueno y pues les quiero enseñar los cultivos de mosca de fruta aquí los tenemos como pueden ver ya las las larvas ya se hicieron pupas esta vez tenemos muchísimas más inclusive todavía hay larvas ahí como con vos este es el frasco uno este es el día que en sí los puse y este es el otro frasco la famosísima mosca de la fruta drosophila melanogaster bueno pues yo me despido con este pequeño tutorial espero les haya gustado y he ayudado en algo si tienen alguna duda comenten en la página de facebook web ecuatics suscríbete a mi canal es gratis y es para que tú estés al pendiente de próximos videos temas muy interesantes para ti la finalidad de esto es apoyarte en el hobby bueno pues esto es biocuatics el mundo acuático a tu alcance nos vemos